Es un buen día para celebrar, para celebrar. Es un buen día, es un buen día para celebrar, para celebrar, es un buen día. Con nuestros padres, con nuestros hijos, por la luz del sol, Porque estamos vivos, por los momentos compartidos, por poder cantar con los amigos, siempre dando gracias por lo que tenemos y por cada sueño que se realizó. Es un buen día para celebrar, para celebrar, es un buen día, es un buen día para celebrar, para celebrar, es un buen día. Por el regalo de la cinta y por esa clave que la hace unita, familia, para vivir en ti. Por los que se fueron, por el que llegó, siempre dando gracias por lo que tenemos y por cada sueño que se realizó. Es un buen día para celebrar, para celebrar, es un buen día. Es un buen día para celebrar, es un buen día. Es un buen día para celebrar, es un buen día. Es un buen día para celebrar, es un buen día. Es un buen día para celebrar, es un buen día. Es un buen día para celebrar, es un buen día. Es un buen día para celebrar, 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 es un buen día para celebrar. Es un buen día para celebrar, es un buen día para celebrar, es un buen día para celebrar, es un buen día para celebrar. ¡Oh, oh, oh, oh! Fiesta, queremos fiesta, un buen día, va a celebrar, va a celebrar, es un buen día, es un buen día, va a celebrar, va a celebrar, es un buen día.